Lo de este fin de semana, precisamente lo de ayer y domingo, no lo entendemos, no sabemos qué pasó, porque adelantaron el corte que se venía haciendo de 3 a la tarde a 6 de la tarde, lo adelantaron ayer para el mediodía con todo lo que significa perjudicar a los negocios gastronómicos que son muchos en el sector y las implicancias que trae. Realmente nos sorprendió a nosotros totalmente, yo me enteré hoy, no sabía del corte que había habido, es más, creía ayer como vi que a las 3 de la tarde no cortaron, que por el día, las inclemencias del tiempo, el día fiero que estaba, no se iba a cortar directamente, después me enteré que se había cortado el mediodía y se levantó el corte a pedido de los vecinos del sector gastronómico. Nosotros consideramos que es lo apropiado, es una idea que tenía el doctor De Falco cuando entró, la primera vez que nos sentamos a charlar con él, nos planteó la idea de transformar a la costanera en una vía de paseo, que no fuera una vía de tránsito para los barrios, pasar de los barrios al centro, sino como una vía de paseo, con las sendas peatonales se va a lograr eso, que significa minorar la velocidad, que únicamente la utilice el que quiera pasear y controlar el tema de las motos, acá lo más importante, la gran problemática que tenemos en el barrio son las motos, que es un tema incontrolable y tampoco podemos esperar que la municipalidad ponga agentes en todas las esquinas, porque tampoco es lógico. Lo que decimos siempre es que esto es algo transitorio, que se estaba cortando el tránsito lo menor posible, que era de 3 de la tarde a 6 de la tarde, hasta se terminaron el tema de las sendas peatonales. Las sendas peatonales ya están en construcción, calculamos que no más allá de un mes va a estar solucionado el tema y vuelto todo de cierta manera a la normalidad. Nosotros lo que decimos es que tenemos que escuchar a los vecinos que son gastronómicos, que les puede traer implicancias comerciales, pero también tenemos que respetar a los vecinos que quieren una mejor calidad de vida. ¿Apoyan entonces esta idea de que la costanera sea finalmente un lugar de paseo? Totalmente, totalmente de acuerdo con los controles necesarios, yo creo que se puede transformar y disfrutar. Nosotros estamos contentos y orgullosos de que 20, 30 mil personas por fin de semana vengan al barrio a pasear por la costanera y no queremos impedir el paso a nadie. Lo que queremos es que la cantidad de gente que llega al barrio no haga resignar la calidad de vida de los vecinos.